¿Cómo están mis queridos parroquianos? Sean bienvenidos una semana más a La Humareda con seguidor Alex y Carlitos Acosta. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano, buenas tardes. Hoy gritando un poquito más, ¿no? Sí, tenemos que levantar un poquito la voz porque, este, pues cuestiones técnicas, ¿no? Pero el día de hoy tenemos un programa muy especial, muy esperado, por lo menos por nosotros porque no sé si alguien más nos está escuchando. Este, tenemos a varios invitados porque el tema del día de hoy parroquianos es algo que ha estado en boga desde hace más o menos unos 15, 16 años. Digo, aunque es algo que ha existido con nosotros desde nuestro maldito nacimiento y son los superhéroes. Los superhéroes en el cine y para ello, voy a empezar hacia mi izquierda, tenemos como invitado al buen Betito. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, mi queridísimo Juan de Dios, alias Diosito, nombre clave Diosito. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Pues vamos a darle átomos a este tema, a darle átomos. Y también tenemos aquí a Mike, mi queridísimo Miguel, nombre clave El Contita. ¿Cómo estás, Contita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. También con un gusto, un placer poder estar participando de este tema y pues adelante, vamos a darle con todo. Me late. Oye, no manches, tienes una pinche voz de locutor que te cagas, cabrón. Es buenísimo, güey. No, pero además El Contita es como el nombre de este clave para entrar al antro, ¿no? O sea, no. Sí, 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 o sea, Mike llega al antro y el cadenero lo deja pasar. Llega al cadenero, ya saben que es un juggernaut así, cabrón. Dice, ¿tú qué pedo, güey? Soy el Contita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! Bienvenido. Y hablando precisamente de superhéroes, el día de hoy vamos a determinar, vamos a intentar debatir cuáles son las mejores, las peores películas de superhéroes para nuestro humilde punto de vista y eso pues también nos conlleva a saber cuál es nuestro universo cinematográfico favorito, ¿no? Decíamos y estábamos en el previo a esta charla que, por ejemplo, Diosito y su servidor somos muy deseítas, o sea, nosotros hemos seguido, yo en particular he seguido los cómics de DC, tal, desde que era un chilpayate y este, y mi superhéroe favorito es Superman. Así, la neta, yo sé que... Trae tu, trae tu playera. Trae tu playeta de Superman que está bien bonita, me la compré en la falluca, güey, pero me salió bien barata y está bien bonita, bien controlada. Me la compré extra grande porque si no, pues se me ve el cuajo. Este, tú, Dios, eres pro Batman, ¿no? Sí, 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 yo desde que tengo memoria, pues Batman ha sido el arquetipo y el prototipo de mi superhéroe favorito, este, por todo lo que conlleva la historia y pues es un cuate, es un cabrón multimillonario, playboy, lo que quieras, pero obviamente, pues da de sí, ¿no? O sea, ¿quién no quiere ser Batman, por favor? O sea, sí, 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 tienes un punto y a la vez no, porque hay muchas cosas negativas del Caballero Obscuro, ¿no? Bruce Wayne incluso quiere no ser Batman. Bruce Wayne quiere no ser Batman. Sí, ha pasado, ha pasado en los cómics. Nos comentabas, Betty, que tú eres más Marvel. Sí, me gusta más Marvel, digo, no me desagrada DC, pero me gusta más Marvel. ¿Cuál es tu superhéroe top? Bueno, es que tengo dos, está Wolverine y Doctor Strange. ¡Ah, no mames, chocadas, hermano! Vientos, vientos. Yo ahorita no soy muy Marvel, pero yo creo que el superhéroe que más he disfrutado en las películas del UCM ha sido el Doctor Extraño. Sí. Es un tipazo. Además, está re guapo. Además, pues... Ah, no, está... Eligieron al actor adecuado, ¿no? Que puedes creer ese güey. Benedict Cumberbatch puede tener un doctorado y puede viajar en dimensiones, sí, lo creo. Y fue un dragón también, ¿no? Sí, puede manejar cosas. Todo lo hace bien Benedict Cumberbatch. Un saludo a Benedict, si nos estás escuchando, te amo, güey, te amo, cabrón. No como a Henry Cavill, pero te amo. Mikey, contita, perdón, disculpenme. No, por favor. También coincido, Batman, por mucho, ha sido también parte de esa ícono, de la inspiración para poder entender ese mundo de los cómics. Y, pues, prácticamente, pues, la admiración por, ojalá fuéramos muchos seres humanos pensando como al estilo Bruce Wayne, tal vez en el aspecto de portarse como un hombre, hasta cierto punto, altruista, tal vez por sus seres queridos. Pero, vamos a decir, también queriendo equilibrar a una sociedad a través de ser un vigilante nocturno. Y, pues, sí, de alguna manera, usando los recursos que no los malderrocha, por un lado, con su vida de playboy, sino para invertirlos en el bien de su cruzada prácticamente. Su fachada es una, me parece, una, eh, querer establecer que él odia ser esa persona, ¿no? Porque los recursos no mal empleados, desde luego, para el bien, pero también es un playboy cuando es un... Pero es la fachada que también cubre así con dolor, así de, lo tengo que hacer. O sea, acuérdese que hoy se tiene que echar a tres, este, supermodelos, y digo, uy, qué hueva, mi faceta de playboy, pero sí lo hace con desagrado, ¿no? O sea, no hace falta de miedo. Esa situación, obviamente, la vemos en la trilogía de Nolan, ¿cierto? Que, obviamente, este, está, está implícita y que se lo dice, ¿no? O lo da a entender así, ¿quién necesita más a quién? ¿Cierto? ¿Bruce Wayne a Batman o Batman a Bruce Wayne? Entonces, viene esa... Es la realidad perfecta. Esa dualidad, ¿no? Y es lo que ustedes mencionan como arquetípico. De hecho, no en vano, la editorial DC saca su nombre de Detective Comics, y aunque su primer superhéroe es conocido o fuerte, es Superman, realmente toda la estructura de estos cómics está basada en historias detectivescas, ¿no? Y no hay mejor detective en ningún tipo de ficción como lo es Batman. Sí, definitivamente. Es su superhéroe, uno pensaría, bueno, es los recursos ilimitados, pero hemos visto varios episodios en que el reino cuenta con esos recursos, ¿no? Que está, ya saben, en el desierto, en un hoyo, y de pronto ya está así en la ciudad, ¿no? A manera de que no te necesitan explicar la película porque ese güey ve los recursos, ¿no? Cierto, como si me das una explicación por qué Superman vuela, no te la puedo dar porque está en la fantasía, ¿no? ¿Cuál es tu superhéroe favorito, cara? Yo sí tengo muchas dudas con eso. Sí, sí, sí. ¿No puedes escoger un supervillano favorito? No, no sé todo. No, no, no. No, primero superhéroe. Es broma, pero no es broma. El Doctor Manhattan de los Watchmen. Buenísimo. Es como mi mayor superhéroe. En realidad tiene el aspecto del superhéroe tirano, ¿no? Que lo hago por su bien, ¿no, cabrón? Es con el hombre más inteligente. Bueno, todo ese chipillo me caía bien, ¿no? Salvo los muy sangrientos, no. Mis superhéroes en conjunto, así como... Los Watchmen. Los Watchmen. La obra de Alan Moore en los ochentas rompió totalmente el esquema de los superhéroes. O sea, de hacer historias infantiles a hacer historias oscuras con un perfil social, psicológico muy profundo. Lo refleja perfectamente The Watchmen. El personaje del Doctor Manhattan creo que se encasilla con una sola frase, ¿no? Que la dicen incluso en el cómic. Un psicólogo está diciendo, si tú piensas que estás loco porque ves a un güey azul hacer cosas de un dios, no te preocupes. Esto significa que estás cuerdo, porque en realidad no estoy diciendo que hiciste un superhéroe. Hiciste un dios y ese dios se llama Doctor Manhattan, ¿no? Y lo dice en la película, y es norteamericano. Y es norteamericano. Eso va para machetear, ¿no? Claro. Bueno, y cerremos, Alex. Tú dinos cuál es tu superhéroe favorito. Definitivamente, como lo anticipaba, es Superman. Atiende una situación meramente nostálgica. O sea, yo desde muy chavito, las primeras películas que vi, literalmente uno de mis primeros recuerdos es ir al videovisión con mis papás a rentar Superman 1 y 2. Y desde ahí el personaje me fascinó con la interpretación de Christopher Reeve. Posteriormente, los primeros cómics que yo leí tenía 9 años cuando llegó aquí a México, La muerte de Superman, fueron los primeros cómics que yo compré. Así tengo mi ejemplar de Editorial Beat. De 15 nuevos pesos, cabrón. O sea, 15 pesos. Leyeron a la nota. Ya no se habían quitado los ceros. Sí, sí, sí. Ya habían quitado los ceros. Llegó aquí por ahí de principios del 93, precisamente ese cómic. Y desde ahí he seguido la historia de Superman. ¿Y los hombres? Literal en el puesto de revistas, ¿no? O sea, en el puesto de revistas. Exactamente. Ah, en Ciudad de México. O sea, yo viví en Ciudad de México. Un día caminando en la calle vi la muerte de Superman y dije, no mames. No se puede morir Superman, cabrón. ¿Tú ya veías la caricatura? Todavía no existía la caricatura. Veía a los superamigos cuando tenía 4 o 5 años, ¿no? Porque tú habías visto solo las películas. Las películas. Sí, sí, sí. Superman era el top. Leo los cómics, me empiezo a meter en este mundo y después empiezo a investigar sobre el personaje. Ya en adolescencia analizo que es el arquetipo del superhéroe, ¿no? Por definición. O sea, súper poderoso. Lo puede hacer absolutamente todo. Tiene invulnerabilidad, fuerza, lo que sea. Pero el punto es que aún teniendo toda esa fuerza, lo aplica para algo en pro de la sociedad. Es la persona más humana sin ser ser humano. Es lo más impresionante del personaje, ¿no? Ahora que dices eso, Alex, hay un tema, creo yo, que creo que nada más lo vemos en las series animadas, como ya lo había dicho Carlitos. En el final de la saga de la Liga de la Justicia ilimitada, la serie animada, cuando ya se enfrentan a Darkseid, que es el villano más villano de los cómics. Pero no hay más que Tarnos, güey. Es que es curioso porque obviamente hay comparaciones y Tarnos se basa en Darkseid. Así es. ¿Porque salió posterior? Sí. Sí. Es un güey morado, grande, poderoso. Pero luego eso no puede ser la falla en sí del personaje. No, no. Porque generalmente todos están basados en uno u otro. Sí, quizás los primeros. Pero realmente es que siempre ha habido esa dualidad entre DC y Marvel. Ustedes lo saben. Hay muchos superhéroes y villanos basados. De uno u otro. Ajá, nada más le cambian, obviamente. Es equivalente, ¿no? Ajá. Pero concluyendo con lo que estoy comentando, en el final de la Liga de la Justicia ilimitada, Superman deja de limitarse. Y le dice a Darkseid, siempre me he limitado, pero contigo, porque tú si aguantas los madrazos, ahora sí, me voy a desquitar y te voy a romper la madre, ¿no? Entonces viene un final muy cañón, muy, muy, este, muy bueno, creo yo. Es de las mejores series animadas que se pueden interpretar. O sea, y la verdad es que ese es el punto de que Superman siempre se ha... Se ha contenido. Se ha contenido, se ha limitado y su moralidad de boy scout y todo esto, pues lo llega a tener en un cierto margen. De hecho, lo interesante del personaje también es que su mayor miedo no es perder a sus seres queridos ni la kriptonita. Su mayor miedo es perder el control y dañar a las personas, por no saber controlar sus poderes. Entonces eso a mí se me hace fantástico en el personaje, una construcción perfecta del personaje que podría llegar a los estándares, por ejemplo, de Manhattan o de otros seres superpoderosos, pero que siempre lo han manejado como parte de su esencia el no llegar a esos extremos, ¿no? De hecho, estoy a punto de llorar con estas historias. Yo me gusta que tu hermano así que tuviera un poquito como de... juntadas en el decir, ¿no? Es que si quiero, me los puedo chingar involuntariamente, ¿no? Pensar en que... Pues como entregar el celular así a tu amigo y dices, tengo, me puedo hablarle a mi novia a las 12 de la mañana. Te lo encargo. No te lo doy porque estoy tan pendiente que me puedo descontrolar. Que también está esa desconstrucción del Superman. Y justo a eso iba. Actualmente hay como tres o cuatro versiones del superhéroe, pero de cómo sería si no se controlara. Hay una película de un chavillo muy padre que se llama... El Superman Malo. Brightburn, el hijo de la luz. Es del Superman Malo, ¿no? El chavito es Clark Kent, llegado a Kansas, pero es un hijo de la chingada. Y de qué manera trastorna al mundo, ¿no? La serie de The Boys nos cuenta lo mismo, la serie de Invincible nos cuenta lo mismo. Todos ellos están basados en un personaje cuya principal esencia es, por principio, por humanidad, aún siendo extraterrestre, no abusar de esos poderes y regalárselos a la humanidad. Ya, cabrón. O también, ¿qué pasaría si Kalel aterrizara en la Rusia, ¿no? Ratsón es una novela gráfica maravillosa, recomendadísima. También hay una película en animación que sale hace como dos años. Veanla. No se equipara al cómic, pero está muy buena. Y hablamos mucho de Superman. Yo creo que tendremos que concentrarnos en el cine de superhéroes en la actualidad, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado este boom cinematográfico? Y por qué Marvel se ha comido el 99% del pastel, ¿no? Porque es una realidad. Fíjate, Beto, que ahí vamos contigo, ¿no? La neta es que hay personajes de Marvel, precisamente en los que basaron el universo... Es correcto, sí. ...que no eran famosos por sí mismos. No, no, no. Hasta que salieron las películas, ya lo fueron conociendo. Por ejemplo, está la de Deadpool. Era un personaje del cómic, nada más. Peliculón. Pero, bueno, la primera es muy buena, la segunda ya la reservo en mis comentarios. Ok. Pero sí está, es muy entretenido, ¿no? Está divertida. Sí, ahora vamos, por ejemplo, con lo que da realmente el inicio al UCM. Iron Man. Para mí, cabrón. Es tipo Batman, ¿no? Sí. Nada más en su forma de Playboy, porque realmente él era como más investigador. Quería proponer algún beneficio para él. Se me hace con suerte. Realmente no era para la sociedad, o sea, ya después lo vio así, pero el inicio era nada más para él. Estaba jugando, estaba practicando. Se me hace que es más que eso. El Batman tiene un trauma, que es precisamente el del que nace Batman, donde ver morir a sus padres asesinados, ¿no? Ya saben, están noches puras saliendo de la ópera. Y Iron Man no tiene ese, ¿no? Entonces, es justamente lo que hace precisamente la psique del personaje. Y a mí también se me hace, en ese sentido, más entendible a Iron Man. Sin embargo, Batman es famoso desde la década de los cuarentas y hasta los noventas tú decías, Iron Man, decías, ah, pues es un güey que se pone una pinche ojalata de parte madresa. Y Marvel lo deconstruyó y lo volvió a construir con un actor que era Tony Stark en la vida real. La neta es que parece que fue hecho para él. La neta, ¿no? Sí, sí. No, y ese era ahora de los más famosos, güey. ¿Cómo? Y obviamente, digo... Es buen actor, ¿eh? Downey Jr., claro. Es que es un buen actor, pero obviamente creo yo que ya le están dando papeles después de Iron Man lo que hizo con Iron Man. Es, después de eso, es Iron Man, Tony Stark, abogado. Doctor, tu delos fue una madre, ¿eh? O sea, ya no estamos encasillando en darle papeles que sea Tony Stark, pero eso es otro tema. ¿Se me fue el nombre del actor? Robert Downey Jr. ¿Estuvo en prisión? Sí, 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 sí. Fue... Pero el chico malo de Hollywood. Fue su... Inclusive, hay una episodio de Los Simpsons donde van a Hollywood y... Este... Hay una escena de un tiroteo. Ajá. Y dicen, ah, está filmando Robert Downey Jr. No vio las cámaras. Guiño, guiño. No vio las cámaras. Sí. Sí, sí, tuvo problemas fuertes. Tuvo problemas, pero estuvo en la cárcel. Y fue... Ajá. Y fue su resurgimiento, este... Iron Man, ¿no? ¿Qué hizo bien Marvel? Te pregunto, Mike. Continta. Perdón, disculpa, mi cabrón. ¿Qué hizo bien Marvel para que personajes tan desconocidos para el Populum se hicieran tan exitosos al grado de que ahorita realmente le deja lana el universo cinematográfico de Marvel a Disney y DC es pura madre lo que sacan, ¿no? ¿Qué crees que haya sido? Bueno, definitivamente yo creo que también es esta curiosidad que nació de llevar a la pantalla grande a grandes personajes a través del boom de los... En donde empiezan las primeras series ya más, con un poco más enfoque más adolescente. Ya no era tan infantil. Entonces ya empezando por el lado de los X-Men fue donde comenzaron a animarse. Sí, es cierto. A llevar a cabo este tipo como de proyectos que iniciaron precisamente con X-Men, precisamente en los años 2000, que es donde comienza una trilogía que después ya se volvió otra segunda trilogía y sin embargo fue de la parte exitosa en donde nada estaba involucrado 20th Century Fox. Yo recuerdo que todavía Disney no tocaba ni un poco de lo que ahorita se está llevando y absorbiendo. Y Marvel incluso decía, yo no le voy a sacar provecho, mejor vendo los derechos. Por eso tiene tantas broncas con Spider-Man, con los X-Men, con los cuatro fantásticos. Por eso no los ha metido todavía, apenas está en ese proceso. Es cierto, el boom de los X-Men pudo haber sido el partaguas para iniciar este nuevo camino. También es que Marvel tiene su éxito en que cuenta una aventura que se puede comparar con la mitología griega. Son tantos dioses, tantos mundos, tanta fantasía, todo conectado, que es insuperable con solo un héroe individual y con la liga de la justicia que queda muy corta, con que Marvel te presentó. ¿Cuántas películas son de Marvel? 23 hasta ahorita. Y sí, desde luego los errores naturales, incluso podemos decir de continuidad. Bueno, son parches que sí, pero en realidad cuentan una teogonía. Ese es el éxito y primero, eso hace que Marvel tenga un mayor impulso en la cinematografía. No obstante, los que son los primeros siempre tienen éxito. El primer Batman, por eso decimos, es que Michael Keaton, como es el primer Batman llevado al cine, ese es el único. James Bond, por ejemplo, ¿no? The Best of Sean Connery es el primero en éxito. Iron Man es el primero y es Robert Downey es el que vamos a amar. Va a seguir, van a cambiarlo, porque esta es la crisis que va a tener Marvel en un futuro. Y cuando cambiemos estos pinches, el señor nos va a suplir. La Capitana Marvel le así... Ya va de salida también. ¿El Dr. Strange, cómo se llama ese actor? Benedict Cumberbatch. Cumberbatch. Es un bebé. Ese mero. Cuando lo quite, bueno, va a ser otro güey rubio que no lo va a llegar como Superman tuvo ese mismo conflicto. Entonces creo que ahí radica el éxito de Marvel en el cine. Puede ser que el problema sea este, ¿no? El universo cinematográfico Marvel llega en la era dorada de las películas de superhéroes. Exactamente. Pero con personajes que no tienen un antecedente. Por eso son exitosos. No había con quién comparar a Robert Downey Jr., porque nadie había hecho de Iron Man. Nadie había hecho un buen Steve Rogers. Nadie había hecho un buen Thor. Y en cambio, si quieres ahorita poner a un nuevo Superman, un nuevo Batman... Luego, luego hay comparaciones, ¿no? No podríamos decirlo de esa manera. La trilogía fue buena, pero ya quisieron hacer otra película. Logan es magnífica. ¿Por qué Wolverine es mejor? ¿Por qué Wolverine es mejor? Me intriga. Es por el actor y los poderes que tiene. O sea, se puede regenerar, puede... Y Logan, perdón que te interrumpa, Betito, pero Logan Wolverine, en todos estos 20 años, solamente lo ha hecho un actor. Exactamente. Es por eso. ¿Qué hubiera que manejar? Es eso. Si te cambian al actor, como ha pasado en DC, que las trilogías las van cambiando porque también los personajes envejecen, somos humanos, pues ya no te deja lo mismo, ¿no? Ya no la verías igual. Podremos entonces suponer que el gran éxito que tiene ahorita Marvel, en algún momento, inevitablemente, se va a convertir también en su fracaso, porque al intentar re-fritear o refrescar a los personajes, nunca van a volver a tener el mismo éxito que tuvieron en esta década. Yo quiero hacer una profecía, si me permite. Échale, vas. En un momento, no se van a necesitar cambiar los personajes, ya tienes todas las características digitales de un Hugh Jackman joven, maduro, viejo, que no vas a necesitar otro actor, solamente Walt Disney, cuando tenga la tecnología, que creo que ya la tiene. Muy bien, ¿qué va a descongelar a Walt Disney? ¿Qué dices? ¿Descongela a Walt Disney? ¿Walt Disney lo dispone digital a Robert Downey Jr. cuando era joven? ¿Qué dices? Morena, ¿no? Michelle Pfeiffer, desnuda, o sea, cosas que nunca hemos visto en el cine y con sus actores. Puede ser la película Simón, ¿no? Es un Spider-Verse. Esa es la propia. Igual es solo con características específicas diferentes. ¿Qué te daría? Se va a lograr. Ahora vamos a ver esta fórmula también que está siguiendo Marvel mismo. Para no, pues vamos a decir a que vaya a caer esta parte ahorita que tienen ganada en la industria cinematográfica, pues están ahora, según rumores, creando la parte de hacer multiversos precisamente con Spider-Man. Hay el rumor de que puedan juntar al elenco de los otros tres, otros dos Spider-Man que ya estuvieron. Tobey Maguire, Andrew Garfield. Andrew Garfield. Y juntarlos en el universo del muchacho ahorita que se me fue su nombre. Pero pues prácticamente es una forma de volver a refrescar la imagen del personaje. Tom Holland. Absorber a las generaciones que vienen persiguiendo estas trilogías. Y otra vez seguimos para adelante. Que vas a tener el interés de continuar. Ese es el siguiente paso que intenta DC. Lo intentó en las series que tiene en Canal Warner. Flash, Supergirl. Haciendo la crisis en Tierras Infinitas. Metió también la de... Metió multiversos. La serie que habla de Batman. ¿Cómo se llama? Gotham. 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 En estas series, por ejemplo, pudimos ver... Es buena. En Crisis en Tierras Infinitas a varias versiones de Superman. De hecho, al Superman del 2006. Al Superman de Smallville. Brandon Root. A Brandon Root. TTC, TTC. A todos ellos lo vimos. Y es lo que parece que están pretendiendo hacer, ¿no? Justamente eso que menciona el contita. Y que parece también es lo que quiere hacer DC para ver si ahora sí le pega a su universo cinematográfico. Mete una película de Flash donde cambia toda la historia y vuelve a empezar a hacer otra vez todo el desmadre con un nuevo Superman. Negro. Digo, lo digo con su expresión, ¿no? Este, con un... Con un Batman. Con un Batman. Por si se malinterpretó eso. Quise decir un negro. Aclarado eso contigo. Conmigo. Conmigo al respecto. Porque además suena este morro que ha salido incluso en películas de inspiradas en Tom Clancy. Se me olvidó del nombre del actor porque es realmente muy buen actor. Y bueno, es un nuevo universo cinematográfico de DC donde ahora sí quieren hacer las cosas bien. Sin el oscurismo de Snyder, ¿no? Como tipo Star Trek también, ¿no? Hacen una persona alterna dejando oficial y... Sí, o sea, todo lo que pasó, sí pasó, pero esta es una historia... Yo, yo sí... Y picando además lo que dice Miguelito. O sea, reforzas el producto en el cine. Todas son válidas. Dices, ¿quién no está? Los valíen todo, ¿no? Yo sí creo que, como bien lo comentaba Alex, que desde los ochentas para acá, los últimos 30, 35 años, 40 años, desde las películas de Superman, con Christopher Reeve, estamos viendo y ya vimos, y bueno, que nos tocó vivirlo, la época de oro del cine de superhéroes. Ya lo que venga después es decadencia, creo yo. Eso han dicho todas las generaciones anteriores de nosotros. No, pero es cierto, porque hubo una época donde los western era el hit y cayó. Las películas del espacio, incluyendo también Star Trek y Star Wars, eran el máximo, ¿no? Pero no me puedo decir que también es generacional. Seguro los que vieron las primeras de Superman con... No, pero mira, lo justifico, Carlitos. Para decir que es la mejor película que han visto y que lo que diga nunca los va a convencer de la cosa contraria. Pero lo justifico, Carlitos, porque ya nos presentaron a lo largo de la historia. Digo, por ejemplo, en el caso de Batman, hay una película muy surreal, no sé cómo denominarla, de Batman, dirigida por Andy Warhol. Sí, el cuate que pintó la lata de sopa. Oh, sí, este, que es que ahí está en YouTube, búsquenla, Batman Drácula. Es una cosa que tú dices, ¿qué onda? ¿Dónde está Batman? ¿Qué está pasando? Ya te han presentado todas las versiones posibles del personaje. Exactamente. Y precisamente en la primera década de este siglo llega Christopher Nolan y pone... El manotazo. El manotazo y dice, a ver, así se hace un cine de superhéroes. Y pone la par muy alta. ¿Cierto? A la par viene, obviamente, el universo cinematográfico de Marvel, que no lo hace nada mal, que nos presenta veintitantas películas y que nos presenta a todos sus personajes. Uno como fan de los cómics, pues, quería ver eso. En la vida real, al Hombre Hormiga, a Iron Man, a Thor. Y todo el mundo. Y luego me los presentan en un combo y lo que dice... Betiña. Lo que dice Betito, o sea, se lo compras. Ok. Y yo sí veo cualquier... Money is money, ¿no? Pero yo sí creo que ya después de que nos aventaron Vengadores Endgame... Ya de ahí es para abajo. Es que hasta ahí se terminó. Yo hubiera pensado eso antes de ver la del Guasón, por ejemplo. O la propuesta de Shyamalan, también de sus superhéroes. Hubiera pensado... Es que no ha terminado de decir... Hay un... Digo, esto no pertenece a mi adresa de Marvel, pero hay como un lado muy humano que puedes contar de todos los superhéroes, de por qué son todos los superhéroes, y que no tiene que ver con que es una de los universos... O todas las cosas. Es mismo la decisión de ser bueno o ser malo, ¿no? Más allá de que tienes que solo sobrevivir, ¿no? Son tendencias, definitivamente. Es decir, el éxito de Marvel es presentar 23 películas conectadas. Y es lo que ahorita está rompiendo la taquilla. Por eso, pero ninguna puede compararse con el Joker. Y justo a eso voy. ¿En calidad? En calidad. Hay películas individuales que son superiores. Yo realmente no creo que en mi top de mejores películas esté alguna de Marvel. Más bien, para mí, el reconocimiento de Marvel es que están todas conjugadas. La neta. Ninguna porque Betito lleva con el cuchillo. Y justo vamos para allá, ¿no? ¿Cuáles son nuestras mejores películas de superhéroes? Y vamos contigo, Betito. Te doy la réplica. Pues mira, ahí lo comentas de que con Marvel pues no ha tenido ese como entusiasmo de tu parte. Pues sí se comprende, ¿no? Fueron personajes que no se conocían, como decía acá Diosito, que es el hombre hormiga. Decías, no, pues quién es, ¿no? Ya ves la película y está buena. La secuela también, fíjate, con la avispa. Entonces, es eso, más que nada. Pero te lo sacan, por ejemplo, al hombre hormiga del UCM y neta lo hubieras visto. No, es que todo fue para, fue estrategia. Exacto. O sea, la querían unificar y tener una remuneración, ¿no? Todos lo hacen por eso, literalmente, porque le tienes que pagar al actor, le tienes que pagar a los de las cámaras, producción, etcétera. Totalmente de acuerdo. Y luego se hace la publicidad, el marketing. De ahí que empieza a arrancar, ¿no? Porque hasta cierto punto Marvel no había vendido los derechos a Disney hasta que Disney vio que era muy lucrativo y se empezó a meter. Claro. De otra forma, ¿no? Porque ahorita está lo de One Day Vision en Disney Plus, ¿no? Buena. Buena serie. Buena serie. Buena serie. Para verla una vez, ¿eh? Sí, sí, sí. No, realmente una vez, a gustísimo. Verla otra vez ya no me genera el hype porque ya sé qué va a pasar. Sí, sí, sí. De hecho, ese lo van a mezclar ahorita con la de Doctor Strange para hacer los nuevos multiversos. La nueva como saga, porque ya se terminó la de Avengers. Ya está ahí, ¿no? Entonces, ahora viene otra fase. Sí, otra fase. Es que eso está muy atractivo porque cuando creíste que ya lo viste todo, en realidad apenas estamos empezando, muchachos. Todo, vamos a irnos a las series, al cine, los productos van a estar en todos lados y claro que vamos a conquistarlo, pero en la mecánica de hacer la película tan grande como lo es esta de Avengers, no hay precedente de otra película. Pero sí puede haber una opción que esto se... Justifico mi comentario de la época dorada. Porque ya te van a traer... Ah, mira, ya te di esto, ya te di 23 películas, ya viste la trilogía de Nolan, ya viste... Ya viste que no nos equivocamos en darle dos veces al mismo actor. Ajá, ajá, exacto. Es un logro del de casting. Exacto. El de Thor, es un malo así de... Ajá. Se va a caracterizar, es buen actor. Ahora te voy a presentar lo que me sobra. Sí. Por lo menos de Marvel y de DC, sí, claro. Bueno, sí, la cúspide siempre llega a bajar. Y obviamente, digo, de DC yo sí creo que todavía falta. Pues falta como juego en ese sentido. Presentar a todos los personajes, unificarlos como Liga de la Justicia, pero perfectamente justificado. Claro, Zack Snyder nos dio... Iba bien. Nos dio una luz. ¿Quién sabe si...? Yo qué sé, Zack Snyder le dieron carta blanca para hacer Watchmen y después le dijeron no. ¿Pero como Watchmen? No, 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 no. ¿Cómo se tiene que hacer la película? O sea, ¿va a verse explícito? ¿Así voy a entender a Amy? No, vas a entender a Amy, pero no voy a enseñar absolutamente nada, ¿no? Vamos, entonces, estábamos con qué. ¿Tu película favorita? Así, tal cual, ¿cómo va? El Doctor Strange. Doctor Strange, de todas las películas de superhéroes, Doctor Strange. Doctor Strange y, pues, las que ya te había dicho, de Logan, pues. Sí, claro, la trilogía de Logan, ¿no? Esa, esas son las favoritas. ¡Mmm, está padre! ¡Dios! De DC, obviamente trilogía de Nolan, que es mi top. De Marvel, mi película favorita, yo creo que sería... Capitán América, el soldado del invierno. ¡Meta! Sí, para mí es muy buena. Es que mezcla... De Marvel, mi superhéroe favorito es el de Capitán América. Y mezcla esa situación de intriga, de conspiración, te da mucha información para, obviamente, lo que va a pasar después. Ok. Y mete muchas, muchas, muchas situaciones. Y te presenta al Barón Simo, te presenta en trabajo a este... Black Widow, y hay una situación que solamente, por lo menos yo, que la vi en la sala de cine, que hasta en ese entonces mi pareja me puso un madrazo. ¡Ay, pues, que es un cuerno! No, 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 no llores. No, no, es que cuando según muere Samuel L. Jackson, en la Sneak Fury, en su epitafio, sale Ezequiel 323, que es la película que tiene Pulp Fiction. Ajá. Yo dije, ¡ah, huevo! ¡No mames! ¡Es Pulp Fiction! Y todos, ¡ah, cállate, pendejo! Pero, nada, me doyó. Y sí, la verdad es que es este... es de mis películas favoritas. Disculpa, Juan de Dios, ¿nos estás diciendo que Tarantino existe en el universo cinematográfico Marvel? Claro que sí, yo lo escuché clarito. Córrele, ponle en reversa. Sí, güey, o sea, eso es lo que te mamó de la película, güey. Sí, es que, es que, aparte de que la trama es muy buena, pero ese detalle, dices, ¡no mames! O sea... No, no, es que eso es como besar a una chica solo porque se parece a tu vieja. ¡No, no, no! Es que sos mi fan de Tarantino. ¡Te mamaste, Freezer! Pero es muy buena la... el guión y todo. De hecho, es de las mejores ranqueadas de Marvel. Cierto, cierto, sí, debo decir. ¿Es de las mejores ranqueadas de Marvel? Precisamente por eso, porque no es, no es tan común y está toda esta intriga y que si el Capitán América ya se, ya se volvió y, y, y nos, y nos pone memes. O sea, esos memes del elevador, así de... Te voy a madrear, pero primero te suelto el chistecito. Ajá, así, o sea, ahí, ahí, ahí está todo. Es muy bueno, es, es válido, es válido. La neta es que son buenas elecciones. Contita, ¿cuáles son tus películas favoritas de superhéroes? También voy a elegir, de DC, mi favorito es el, la trilogía de Nolan. Ok. Empezando porque el, la que más me gusta es la de Caballero de la Noche. Por supuesto. Totalmente un thriller, un detectivesco, o sea, muy bien armado, la intriga, a manera de que las sorpresas que nos brinda Joker, o sea, no tienen un sin igual, algo que no se espera ni el espectador, ni el mismo personaje, el guión está muy bien elaborado, digo, ahí la inteligencia de Christopher Nolan, este, por experiencia, sabe atrapar a un público y, y darle un toque, este, prácticamente, eh, increíble, o sea, muy, muy, este, muy arrollante, muy atrapa, atrapa mucho a las, incluso a las mentes, ¿no? Porque jugó mucho con nosotros. Y, más que nada, la trilogía porque nos lleva a Batman, prácticamente, a, a la escalada de, a lo que se enfrenta a un héroe, en este caso, Batman inicia desde lo que es la mafia, en la segunda parte la anarquía, a través de Heath Ledger, y un Bane que cierra con el terrorismo, entonces, podemos ver a un Batman tan humano, que traspasa la barrera de las tres fases, y llega un momento en que tiene que cerrar un ciclo, y prácticamente está muy bien denotado en una trilogía, también muy bien cerrada. Y que también viene a, a completar el camino del héroe, ¿no? Que mencionábamos en otro podcast, el surgimiento del héroe, su aprendizaje, su caída, su redención, y su final, ¿no? Así es. Hasta ahorita el mejor argumento, perdónenme, perdón, es el del Conta, los demás, no mames, sí, 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 un aplauso al Conta, yo estoy llorando, yo por eso, yo por eso tomé el teléfono hace tres meses, y les dije, agéndenme al Conta, porque este cabrón nos va a subir el número de visitas, claro que sí. Y al fondo, claro que sí, chicas. Muy bien, es que tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Y de Marvel, ¿cuál sería? De Marvel, probablemente hay muchas que me pueden entretener, pero sin embargo, lo que me pareció interesante también, por un sentido también de realismo, es la de guerra civil en Capitán América 3, ¿por qué? Por el gran conflicto de que o trabajo como un vigilante sin reglas, como lo estaba queriendo ser Tony Stark como Iron Man, o me brindo también, me equilibro con el gobierno, así como nos están pidiendo las cosas en el orden necesario para actuar como deberíamos. Sin embargo, ese gran conflicto habla acerca de esa lucha que separa grupos y también puede unificar las ideas. Queda también un tanto abierto esa parte, así como que lo dejamos a elección del público, pero sin embargo, dejan ese dilema muy bien explicado en esa película, por eso me gusta esa en cuanto a Marvel. Y era forzado dejar el final abierto de esa manera porque el mismo universo cinematográfico tenía que ganar más dinero, entonces se venía ya Avengers, Infinity War y Endgame, y ahí venía el colofón de toda esta situación. Buenísimo, nos cuento muchas veces con ti. Carlitos. Película que hable de superhéroes que sea mi favorita, una película que hable de superhéroes. Sí. Birman, de Yari. Bueno, sí, sí, sí. Tres ganadores del Oscar. Ahí está. No, no es cierto. Bueno, es muy válido. Bueno, a mí me gusta más Harvey Birman, abogado legal. No, no, sí, ya. Lo acabo de ver otra vez. Es buenísima. Adolución y no te mueras. Muy buena. Busca en YouTube ahí algunos. Luego te paso. Bueno, luego, seguimos. Este, no, ya en serio. Spider-Man 1 me gustó mucho. O sea, las... ¿Con Tobey Maguire? Con Tobey Maguire. Te identificas con la persona que deciden, pute, tienes un montón de cosas que hacer y todavía actuarle al bueno y salvar y que nadie te lo agradezca. Y la verdad, lo que no le duele a Iron Man, ni a Batman, ni a Superman, la papa, ¿no? Que además, la papa, no es lo mismo la papa de irte a estudiar porque no piensas vivir de superhéroe. Claro. En la trilogía ya cuentan... Porque no te pagan como superhéroe. No te pagan como... Podrías ganar como superhéroe, pero pasa mismo en Spider-Man, ¿no? Me vuelvo a explicar otra vez, ¿no? Sí, el aspecto siempre es superlingo, que te lo echan en la cara y que en Nueva York... Pero bueno, ellos cuentan las historias. Ellos cuentan las historias. Muy bien. ¿Eso sería, en general, de Marvel o tu película favorita de superhéroes? No, Watchmen. Watchmen. ¿Watchmen? Watchmen es mi favorita, pero del universo de Marvel, de Marvel, de Spider-Man. ¿De DC? Y de DC, el Guasón, la última como Joaquin Phoenix. Como Joaquin Phoenix. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y tú, Hernández? Fíjense que yo en el universo de DC me quedo también con el Caballero de la Noche. Aparte de que de la actuación magistral de Leier es, como bien lo citado, es que no tengo nada más que agregar. Es una explicación perfecta de la psique, tanto el personaje principal como de su antítesis. Y llevar al extremo el cómo se comportaría la sociedad en una situación distópica como la que nos maneja. Sí. E incluso la toma de decisión de los que están en los dos barcos que están a punto de estallar, ¿no? Es un dilema brutal. Son cinco minutos la escena. Es un tema psicológico. Es la decisión del prisionero. ¡Ah, cabrón! O sea, esa escena para mí, y obviamente la interpretación de Leier, me hacen la película de DC, es mi favorita, de Marvel. Préstame un lápiz. O sea, Spider-Man 2. La neta. La 2. El personaje del Dr. Octopus, magistralmente elaborado, suena que va a regresar ahora en el Spider-Groso, lo cual para mí sería maravilloso. ¿O te va a tratar a Alfred Molina? Sí. Con el mismo personaje. Ya está. Y de la segunda fase, y Amy Fox como Electro. Puede ser. Es que ahí les va, ahí les va, no es spoiler, es solo un rumor. En la siguiente película del UCM, de Spider-Man, van a traer de los otros universos a los Spider-Man con sus respectivos enemigos. ¿Qué va a suceder con Alfred Molina? Aparentemente en Spider-Man 2 muere, absorbido por su madre esa de radiación, pero va a despertar en el momento inmediato a la nueva película. Lo rescataron, lo trajeron a este nuevo universo de Mark. Y lo mismo con Electro, lo desaparecen en las películas de Andrew Garfield, se desvanece, pero en ese momento se lo llevaron a otro universo y va a aparecer en el UCM. Alfred Molina, si usted nos escucha, a ver, a bajar de peso, bajar de ahí a las trucas, a las... Está muy preocupada, Alfred Molina, porque si van a hacer el personaje, dicen, es que ya me veo más viejo, estoy más gordo, le quiero complacer a mi afición. Va a ser el primero para digitalizar. Y dicen que lo van a digitalizar, pero guardando obviamente su actuación, ¿no? Entonces eso sería por parte de DC, de Marvel y en general, yo creo que mi película favorita es The Watchmen. Es, para mí, una película dura tres horas, no me canso de verla, en donde la pesco. La veo en HBO, me la reviento en streaming, la pesco en televisión, donde sea. Los personajes se me hacen maravillosos, desde la construcción física hasta la emocional. Y el giro, además, ¿no? No, no, no. No, cuando yo la vi en cine en el 2007, más no recuerdo, ya me había gustado para la segunda, para el segundo acto de la película, ¿no? Cuando viene el cierre, creo que sí me mié tantito en la sala. Sí, creo que veo hasta el espejo. Oigan, préstenme para quitarles el horror, porque me mié aquí. Yo me dije porque no te quería salir de la... No, 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 o sea, no. De la emoción. De la emoción. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo te dieron tantas referencias a lo largo de la trama? Y alguien, yo no había leído el cómic, la neta, después lo leí. Pues ya... Después lo leí, lo conseguí en digital. Incluso está mejor. Sí. Incluso está mejor. La explicación, la justificación de cómo engañó Simandias al mundo, es mejor, creo yo, comiqueramente hablando, en el cómic, que en la película. Sin embargo, la película, yo no tenía ningún contexto de Watchmen. Ni yo. Me surré cuando vi el giro de guión. O sea, es el mejor cliffhanger y mejor, este... Yo estoy harto de la gente. Yo estoy harto de la gente. Y la verdad, la escena, ¿no? Así de... No, y digo, obviamente podemos platicar muchas, 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 muchas cosas. Por ejemplo, el tema de qué actores de DC pasan a Marvel o viceversa, etcétera. Porque hay una lista infinita. Hay como cuatro actores de Watchmen que han salido en el universo de Snyder. Ah, sí. El Doctor Manhattan es el papá de Flash. Ajá. Sí, para empezar. Así es. Entradita. Este... El Comedian es el papá de Bruce Wayne en... Este... ¿También? La Liga de la Justicia. En Batman contra Superman, por supuesto. Y es Megan en The Walking Dead. ¡Qué batazo! ¡Batazo! Exactamente. Muy bien. Ese es justo lo que no me gustó y lo quiero decir. Si no lo voy a decir aquí, no lo voy a decir nunca, ¿no? El pinche de Alfred no me gustó en The Joker. No me gustó. Este... ¿Quién es el Alfred? Salen un par de escenas cuidando... No, no, pero ¿quién es el Alfred? Bueno, si ya habías puesto a Michael Caine, ¿no? Michael Caine es para mí también. Lo que sucede es que, bueno, la idea de darle el enfoque a este Alfred es verlo con los ojos de guasón. De que, ¿por qué a lo mejor nosotros siempre hemos visto la parte benévola del personaje tan querido por Bruno Díaz también, como su mentor, como su protector, como todo? Obviamente tenemos que verlo desde el enfoque del guasón. De que la gente rica también tiene su lado también un tanto oscuro. Pero el actor, o sea, no importa. Y puede tratar mal... Oigan, tratar mal, en serio, a la gente común. Hablando del guasón, no lo he comentado con muchos. Hay dos cosas, hay dos cosas que yo vi al final de la película. No sé si coincidamos. A lo mejor estoy hablando de cuestiones ya más fumadas, lo que ustedes quieran. ¡Eso es práctica de borrachos! ¡Eso es práctica de borrachos! No, al final de la película del guasón, esta última versión con Joaquín Phoenix, cuando va en la patrulla, la matrícula termina en 89, si no mal recuerdo. Es algo así, 89. Creo yo, no, 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 es cosa mía. Creo yo que es como una alegoría o un guiño a la película de Michael Keaton con Tim Burton del 89. Porque precisamente ocurre eso y está todo el desvane en Gótica y viene el asesinato de los padres de Bruce Wayne. Pues no, era como si fuera el antecedente a las películas de Keaton. Yo lo vi así, yo lo vi así. Otra más, otra más. Cuando Bruce Wayne, cuando va a ver el guasón Arthur Fleck a la mansión Wayne, está Bruce Wayne en los juegos y todo esto, y baja por un tubo. Eso yo creo que es un guiño, obviamente, a la película... Exactamente a la serie de Batman de Adam West. ¿Me estás diciendo que Keaton y West existen en el universo del Joker? Yo escuché que sí, claro que sí. Con el retro ya quedó grabado. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Llámela al notario. Otra tercera evidencia, digo, para hacer un amarre también, que sería estar poniéndole mucha atención a toda la película, en la sala de Arthur Fleck, durante la trama. Dicen que hay un cuadro que también fue utilizado en Jack Nicholson. ¡Ah, esa es la serie! ¡Juntita! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Básate, hay que volver a ver Joker y buscar ese cuadro. Lo voy a hacer rato. Yo creo que yo también, ¿eh? Lo voy a hacer. No, chico, ¿qué te cagó, güey? ¿Cuál sería la película que menos les ha gustado? Y hay muchas para odiar, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en una en particular que dices, ¿Esta me cagó? Ahora vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con el Contita, porque es el que no. ¡Esta cabrón! Contita, ¿cuál es la peor película de superhéroes que has visto? Aún queriendo a Batman, Batman y Robin y Joel Schumacher, esa es una. Y la segunda, Gatúbela con Halliburri. Son las dos. ¡Gracias! Me voy a adelantar a los demás porque es que me gana todos los comentarios el Contita. O sea, él eligió, junto con Dios, la trilogía de Nolan. Yo también la elegí. Mi peor película también es Batman y Robin y los putos batipesones y la Mastercard de Batman. Nunca salió sin ella. Vomitiva en todo aspecto. Y esos chistecitos estúpidos como Ahora sé por qué Superman no tiene un compañero. No mames. Horrible, asquerosa, vomitiva, definitivamente. ¿Pero qué tal Fain? Haciéndole como mascota, nada más de... Sí, sí, era... Wilson Ivey. Sí, en taquilla no les fue a esas. A repetir palabras como... ¿En taquilla les fue bien? Perdón, no te interrumpí. No, perdón, perdón. ¿En taquilla? ¿No también? ¿No le fue mal? Sí, ganó. ¿Puede saber? No, Batman y Robin, ¿cómo le fue en taquilla? Ah, según yo, en su momento, le fue más o menos así. Le fue bien. Le fue un poco mejor porque pretendieron recuperar al público infantil que había perdido aparentemente pues las dos primeras películas de Finn Burton. Sin embargo, tal vez en la tercera les fue más o menos bien. Sin embargo, la quiso rematar de esta manera Joel Schumacher y fue lo peor, sinceramente, que pudieron haber hecho. Asquerosa, la odio más ahora. No, no, la podías en el... Y más porque estaba reciente en aquellos años 90, así en forma equiparada a la muerte de Superman en los cómics La caída del murciélago. Pretendíamos ver a un Ben de la edad así. Así es ese. Plasmado tres años después del cómic. Rompiendo la espalda. Rompiendo la espalda. Que lo hizo Nolan. Para que saliera nada más. No la llamo. Repitiendo las palabras entrecortadas como niño recién nacido, pues tampoco se le contaba. Yo, yo, yo. No, mamá. Sí, está. Una disculpa a los niños recién nacidos, ¿eh? No es no. Pero sí son torpes niños recién nacidos. En este podcast ya es muy políticamente incorrecto. Juan de Dios, ¿cuál es tu peor película? Así neta. Híjole. Es que si hay mucha tela, pero yo creo es que no han hecho nada bueno con Los Cuatro Fantásticos. Uy, sí. La de Silberio y el solfeador fue malísima. La dos, ¿no? Yo creo que toda la saga de Los Cuatro Fantásticos, inclusive de los noventas que hubo una. ¿Sabes cuál es peor? A Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos del 2017. No, neta. Sí. No podían hacer algo peor con Los Cuatro Fantásticos. No, ¿cómo chingados? No, vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos que no saben la trama chingados. Y sabes que... Con un guión de hora a hora veinte minutos que no tiene desarrollo. ¿Y sabes qué es lo peor? A mí me van a ver superhéroes en esta película. ¿Saben qué es lo peor? Que tiene mucho, mucha, este... Mucha, mucho material Los Cuatro Fantásticos. O sea, tiene su grupo de superhéroes y de ahí sacaron al Capitán América, by the way. Acuérdense. Ok. Y con Chris Evans. Chris Evans. Sí, sí. Pero, este... Tiene, tiene... O sea, tienes al Doctor Doom, un hijo de la chingada, cabrón. Mejores villanos de los cómics del Doctor Doom. Este... Stan Lee le creó un país. Latveria. O sea... Güey, explótalo. Tienes todo, cabrón. Vas solo. Yo tengo mucha fe en que el UCM va a reivindicar a los Cuatro Fantásticos. Tiene que hacerlo. Venga, venga. Van a ser unos muy buenos Cuatro Fantásticos. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo tienen. Jessica Alba... Ay, ay. Perdón. Es que me pegué. Bueno, ¿pero recuerdan esa película buena de Jessica Alba? Este... Vamos a continuar, ¿no? Y cierro. O sea... Tuvimos, obviamente, oportunidades ahí en el... en el... en los Cuatro Fantásticos. Lo único rescatable se hicieron el Capitán América. Ah, claro, claro. Ah, claro. Sí. Capitán América. Porque luego vimos al... al... al doctor, este... a... 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 el Fantástico anunciando tequila. Este sí se repite. Sí, salió de Maestro Dovel. Ajá. Páguenos dinero Maestro Dovel. Los cuerpos en el Titanic. Sí, sí. Cierto. Cierto. Y ya... Pobrecitos los Cuatro Fantásticos. Y ya... Y me caen bien, fíjate. No, no, no. Es que es un buen equipo, es una buena historia. Yo creo que el Marvel y el Betito serían mis personajes favoritos junto con el Doctor Extraño. Pero... Los Fantastic Four. Pero yo, para mí, todo lo que han hecho con los Cuatro Fantásticos es lo peor. Es que tiene muy buenos personajes. Betito, ¿cuál es tu peor película de superhéroes, cabrón? The DC, Batman contra Superman. No. Uy, Beto Bopedo. Agárrame. Agárrame. Sí, no, no, no. Fue así como que... un mal refrito. Los actores también. Muy forzada la de Starman, ¿no? Exactamente, fue muy forzada. Fue forzadona. ¿Y de Marvel? De Marvel... Chon, chon, chon. Pues la de Deadpool 2 no me gustó. ¿Verdad? ¿Cómo pareces la peor? Pues está entre mi Thor de las primeras tres. ¿Sabes qué? Yo percibo, yo aquí percibo, no sé si perciba el público, yo creo que sí, que el Betito tiene un amor entrañable al UCM, ¿no? Porque el Deadpool no es del UCM. Pero yo te la reviro, de Marvel es peor Thor 2. ¿Qué Deadpool 2? Pues mira, las dos primeras... ¿Qué mala es Thor 2? Las dos primeras de Thor no están buenas. Hasta la de Ragnarok. Ragnarok sí ya estuvo bien, a mi parecer. Pues te daba lo que querías, ¿no? Sí. Es que de hecho eso fue... ¿Cuál habrá sido el guión de Mike Rufalo? Así de... Oigan, en serio, media hoja es mi guión, así sí. La película no trata de personajes, sí, pero están peleando y cuando uno pelea, pues casi no platica, ¿no? Ahorita seguimos con eso. Tengo un ratazo que se van a cagar. No tiene nada que ver con superhéroes, pero en... ¿Sabían que duele mucho la vacuna COVID? No. En Kung Fu Panda 3, cágate, en Kung Fu Panda 3 el personaje de Mono lo hace Jackie Chan, güey. Sí. Jackie Chan, cabrón. Tú ya debes de saber qué tema, qué dato es, güey. Tiene cuatro diálogos en toda la película y dos de ellos son anomatopeyas. ¡Cucú! ¡Ajá! Y el otro es ¿En serio? Y el otro es así como ¡Bien hecho! ¡No mames! ¿Le pagaste a Jackie Chan una millonada para hacer cuatro ventajas frases? Lo mismo le pasó a Marrúfalo. Sí, sí. Una lana así bien ganada, la verdad. Está cabrón. No fue a dormir por la noche, o sea, chambas de esas, pero bueno. No es mucho, pero es un trabajo honesto. Thor tenía la bronca en el UCM de que era aburridísimo, pero aburrido mal pedo y efectivamente pasó lo que dice Carlitos. Pero oye, para la tercera necesitamos que sea más Marvel, güey. O sea, métele ahí a Valkyria dándole un... ¿Cómo le das una descarga al dios del trueno? ¡No mames! ¡Tiene razón, güey! ¡Güey, tú lo habías visto! ¡Tiene razón! ¡Toma mi antorcha! ¡Mis pinturas de lata! Esto no queda así. ¿En serio? O sea, le digo, para noquearlo y que lo puedan apresar y rapar y todo el desmadre, Valkyria le dispara como con un arma que le desuelta una descarga eléctrica en el cuello. Es un teaser. Pero es que ya había perdido sus poderes. ya ahí no tenía el martillo. Ya no tenía el martillo. Pero una escena antes te corta Marvel ese pedo con Odín diciéndote tú no eres el dios del martillo, eres el dios del trueno. ¿No te parece curioso? O sea que... Vamos a ver. O sea que incluso, incluso sin el martillo tenía el poder del trueno, el cabrón. Pero fue volando. No, ya no. No lo tenía. Pero es que lo que tú no sabes, Alex, es que fue el plan de Anthony Hopkins, ganador del Oscar, Aníbal Lecter para manipular al dios del trueno. Tú no sabías eso. Hopi, qué pinche dios del dios tan cabrón. ¿Qué estás diciendo? Que existe Anthony Hopkins en el multiverso de Marvel. Yo lo escuché. Vamos a darle replay. No, este... Yo creo, neta, que lo noquearon así por el maravilloso y siempre ultrapoder del guión. Claro. Dijeron, ¿cómo noqueamos a este pendejo? Se cayó. Se me hizo una... No lo había visto. Pero fue gracioso. O sea, todos rieron. Ah, no más, qué cagado. Y luego le corta el pelo y está en Lee, güey. O sea, no más, qué cagado. Pero antes de eso, Thor 2, neta, fue somnífera, güey. Y si la nueva Thorina es... Ay, cómo te amo a esta actriz que se me acaba de olvidar el nombre de qué mamá. ¿Quién va a ser el amor de Thor en las películas? Natalie Portman. Natalie Portman. Perdóname, Natalie, perdóname, no te vayas enojar hoy en la noche, por favor, si van a ser igual de aburridas las películas de la nueva Thor con Natalie Portman, zafo, eh. Zafo de Thor porque neta va a perder mucho el UCM. También una grata sorpresa, digo, ahorita, perdón, creo que nadie esperaba nada y fue una grata sorpresa y fue muy buena, por Dianza de la Galaxia. la uno. Es como el Deadpool del universo cinematográfico de Marvel. No había un personaje que llamara la atención, le metieron ahí muy buen soundtrack, unos... El soundtrack genial, yo creo que es, ahorita que hablamos de eso, es el soundtrack, el mejor soundtrack de todas las películas. es muy nostalígico, ¿no? Tienes toda la razón, sí, es una película bien lograda porque no se esperaba nada de ella, o sea, tú... ¿Conocías al personaje de Star-Lord? No, no, jamás de hecho cuando vi el zorro, pensé siempre... ¿La Fueran de... de 4? Ajá, sí, sí, sí. Así pensé que era eso y dije, ¡guau! Ya ves, no, pendejoles, eso, pendejoles. ¡Buro! Ella quería ver ese mamé y a veces, no, los estereotipos reforzando los otros en un equipo, otro grupillo más, pero sí, cuando la vi, dije, me detuvo, la dos me detuvo, pero la verdad es que no las volvería a ver, ¿no? ¿Cómo vi su propósito? La uno, la dos caen muchísimo. Te cae la flechida de... el matador, ¿no? Anda ahí con su... Ah, sí, anda ahí en TikTok. No, no. Un saludo al matador, mi querido matador, ¡venga, matador! Siga haciendo cosplays enormes. Como dato, digo, o sea, que es muy estúpido, pero Vin Diesel hace el doblaje en no sé cuántos idiomas. Ajá. Porque dice... Yo soy Groot, yo soy Groot. Otro ejemplo de Jackie Chan en Kung Fu Panda, güey. Gracias por pagarle 50 millones de dólares a un cabrón sin talento para que diga I'm Groot. A ver, páguenme. Órale, YouTube, espero mi dinero. ¿Cuál es tu peor película, Carlitos? Yo tengo muchas peores películas. Una a una, así que... No, ya tengo mi súper peor película, La Mujer Maravilla, no me gustó. La primera me paralizó desabrida, ñoña. Y dije, ay... Pues ya la 2 me molestó eso que hicieron. O sea, eso no es decente lo que está haciendo la mercadotecnia con que te venda una película así de neta, me sacas mi dinero, me la pones en todos lados, me vendes todos los productos y sostiene todo eso. Es una película tan mala, así me parece una indecencia así del cine. Más deberían quitarla de... No, 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 eso ya se suena. Pero me parece así, nada, sí. De por sí de esta chica, pues sí, la Galga Dot está guapa y todo. Bájale de huevos, ¿eh? Bájale de huevos con Galga Dot. No, cada vez actuar de aquí ya que la ves casi en el maquillaje, acá en sus dos, tres escenas así de, chale, una película solo porque la chica es linda, ¿no? La 2. ¿Por qué? Sí, sí, porque además es un súper cuento el de Wonder Woman y es uno de los tiempos en que estamos viviendo justamente es una heroína que podrían echar mano y que te la pusieran así, no, esta es la que es la super mujer. O sea, con calzador, ¿crees que no les metieron? No, más que con calzador, creo que es una burla a propósito y te hicieron una película mala. Me parece una conspiración así. Ojo que está dirigida por una mujer, ¿eh? O sea, todo está diseñado para que sea una oda al empoderamiento, güey. Y no lo logró. Y dices que no lo logró. La 1 yo creo que sí fue muy buena. En sí, todas las películas te dan un mensaje del superhéroe siempre es este camino del héroe que platicamos siempre, ¿no? Que es interno para decir incluso a los mismos pinches Transformers, ¿no? O sea, quieren algo bueno para algo. Déjame estar con su paz, cabrón. La Wonder Woman es egoísta, ¿no? Siempre egoísta, aferrada. Tiene unos problemas, unos desequilibrios con, pues sí, digo que no, la muerte de la tía no es fácil, ¿no? Pero ahí hay unos apegos con el amor así de, no, Jamie. O, para nada dije, este güey ya anda de estar manejando una nave y quiere, entonces, no va a arreglar. Volvería a decir eso de, me estás diciendo, pero ya sabemos, ¿no? Esa es mi peor película. Buenísimo. Tienes toda la razón, en la segunda película elige con la piedra pedir el deseo de que su enamorado esté vivo y le roba la vida a otro cabrón. O sea, se mete al cuerpo de otro güey, ¿no? Y ella no se preocupa, oye, ¿y qué pasó con el espíritu del güey que vivía aquí o con su vida? Andas conmigo, ¿qué tal que tenía vida y se va a encabronar? No, no, la misma piedra. Qué terror tenemos a las novias, ¿verdad? Ya sabiendo que, o sea, dices, uy, ¿quién va a tener la piedra? Lo bueno que lo tiene la Wonder Woman. No, así de, me voy con mi hombre y me olvido de la piel. Así de, reportando unos estereotipos de la piedra. Sí, parece que debería repudiarse esta película. Parecía que en lugar de pedirle un deseo se había fumado la piedra Wonder Woman, pero este, la neta, no hay peor argumento de villano en la historia del cine que el de Maxwell Lord, ¿eh? Neta. Yo cuando vi la película que dijo, mi deseo es ser la piedra, dije, bueno, tú estás pendejo, hijo, o sea, ¿qué esperaba? Neta, sí, sí esperaba convertirse en la, ¿qué tal que se convirtió en la piedra y cae ahí? Pero igual ese puede ser su deseo, o sea, quizás sí le salió mal el día. Pero la manera, la manera, la manera en la que la reflejaron en el cine, güey, porque dice, yo quiero hacer la piedra, hubiera sido muy cagado que se hace la piedra y cae ahí, ¿no? Pero no, ya se acabó la película y los crentos, ya, pero no, este güey, como que para algunas cosas adquiere las habilidades de la piedra, aun cuando su deseo no fue, quiero tener las habilidades de la piedra, y también se queda con todo lo negativo sin considerar esto, güey. Pero está a la altura de la heroína, ¿eh? O sea, el superior no está... la piedra de la heroína estaba con la misma. Lo único que hacía así, era... Sí, de la heroína, te cayó mucho una película decente, buena. Una historia buena. De Wonder Woman, la primera, que nos presentan al personaje, que nos ponen a... Bebé, te amo, Gal Gadot. Pero... Por eso vende la película. Es que sí, y vende en... El Rápidos y Furiosos también. No, no, no. Me estás diciendo que... Rápidos y Furiosos vende por Vin Diesel y papacito de Roca, güey. Bájale de huevos con la Roca, güey. Sí, pero... Que va a ser... Alta va a ser un madrazo. Esa sí la quiero ver, ¿para qué ver? Pero no... Otra sorpresa también fue Shazam. Shazam. Tu buena. Es buena. Está buena. Fue una sorpresa también. Nadie la pidió. Y fue un... ¿Pero no es otro Death Pool? O sea, no... No, 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 no. No, no, no. Pero obviamente... Es recomendable. Está bien. Te vas a divertir. Te vas a entretener. Para cerrar este video... Tú que eres fan de Rocky, podemos concretar que... Efectivamente, Marvel tiene su éxito en el compendio de películas. Y lamentablemente... Pero cuando preguntamos a ti cuál era tu peor película... Ah, sí, ¿cuál es tu peor película? Desde el principio yo dije yo coincido con el Conta, Batman y Robin, Batipesones y Mastercard es vomitiva. Es una asquerosidad. Y por ahí... Thor 2. Ah, sí, sí, sí. Del universo cinematográfico de estos cabrones. Thor 2. Y de DC... Puta, lamentablemente tengo tela donde cortar, pero me quedo con Wonder Woman 2. ¿Verdad? Sí, es malísimo. Ah, ya. Malísimo. No pensé que era el único... Mala con M de Maxi Will Lord. Verde bien. Maravilla y mujer buchona y buchona que realmente no refleja lo que es el empoderamiento femenino. Eso sí es una realidad. Te recomendé la de esta película de... ¿Qué me recomendó? El Conta, precisamente. ¿Cuál es este? La del doctor Merton y la mujer maravillada. Del hombre que creó... Ah, sí, no le vi. Buenísima. Es buenísima. Más rastón. Ah, que tenía una relación... Sus mujeres maravillosas. Bondage, todo esto. Por ahí surge el tema Bondage. Por eso surge el lazo de la justicia. El lazo... De la verdad, ¿no? Ah, de la verdad. El lazo de la justicia pervertido. Pervertido. El universo cinematográfico de Marvel tiene su encanto en que ha logrado consolidar muchas películas, algunas no tan buenas, pero que se compensan con el compendio. Tiene películas individuales aceptables, hasta ahí, pero que no ha sabido ligar. Ligarlas, ¿no? Aquaman es buena. Muy maravilla. Aceptable. Shazam es buena. La versión, el corte de Snyder de la Liga de la Justicia para algunos... Valió la pena los cuatro horas y sesenta pesos. Gracias. Y ya para terminar este video, mis queridos parroqueanos, porque ahora sí nos aventamos una hora. Es que está muy padre la plática, la neta. Vamos a repetir esto definitivamente. Tu momento cinematográfico en películas de superhéroes favorito. ¿Qué momento dijiste yo aquí lloré en la sala y no me importó? Empezamos ahora con Carlitos, para cerrar con los invitados. Algo que recuerdes, que digas, hijo, este momento... Bueno, tendría que ser siempre uno muy dramático para eso, pero hay unos... Hay cortes, escenas de películas muy buenas como el de Wolverine, cuando la tercera, cuando empieza con el hermano, que te cuenta como en, no sé, cinco minutos exactamente las edades de guerra que han estado, es una joya, por eso valió toda la película. Buenísimo. Pero así un momento, como dramático, empieza el beso de Mary Jane con... Con el telemático, con el manguagra. Oh, no se va a repetir, ¿no? El chumito del cine. Siempre lo va a referir a ellos, no porque hubieran inventado, lo pusieron en televisión. Buenísimo, buenísimo, me gustó mucho, me gustó. Contita, escuchamos. justamente el cierre de Nolan para cerrar el ciclo de Batman. El momento que me llevó, precisamente cuando Batman se lleva con la, con la nave, la bomba hacia el mar, obviamente muy equiparada con el Adam West, llevándose una bomba de forma muy infantil, hacia un muelle, cierto, puede ser, puede ser lo que tenemos ese tipo de referencias, haciendo ciclo, el cierre de ciclos, en el momento en que hereda esta carrera, al que de alguna manera se convirtió en Robin, pero aquí se llama Robin, aquí es de nombre, no es de seudónimo, y también me pareció excelente esa parte, dejarle la esperanza a Alfred, a Fox, y de hecho al mismo Alfred, decirle estoy bien, estamos bien, es lo que queríamos ambos, y aquí se cierra todo. Buenísimo, también, el final feliz, siendo muy feliz. Ajá, cierto, sí, sí, qué buena, qué buena escena. la verdad es que sí. Diosito santo, tú que me escuchas, híjole, es que yo tengo varios, pero yo me quedaría, y la verdad es que me encantó esa escena, ese cierre, por la batalla, por todo, cuando el Capitán América, y toda esa escena de la batalla, cuando el Capitán América toma el Mjolnir, y al final, a tu izquierda, y toma el martillo, y dice, vengadores, asentos. Es que es una frase que estábamos esperando por 11 años. Exactamente, o sea, fue lo que yo esperaba, obviamente. Puede equipararse al Fuego de Perseo, ¿no? O sea, lo divino toca a lo humano. Y llegan las Valkirias, y todo, o sea, ahí, yo creo que, que de los últimos años, es la escena que, que yo esperaba, y dije, ¡ah, no mames! Muy bueno. Y tenía que estar en este... Y no la vi en media noche, pero sí la vi a las 8 de la mañana, porque estaba esa opción. No sé que, por donde yo vivía, y pues la fui a ver, y dije, sí, a huevo, no mames. Yo escuché gente, gritar de emoción, llorar, llorar, literalmente, cuando gritaba, cuando gritó el Capitán América, Assemble. Sí, es que no mames. y la batalla, y todo, o sea, que hay muchas cosas que hablar, sobre esa película en particular, pero eso ya sea para otra ocasión. Petito, a mí de Doctor Strange, cuando pierde, el instrumento principal, sus manos, ok, y se trata, pues invertirle, ¿no? Para, tratar de recuperar su movilidad, una escena que te queda así, de que pues estaba hasta acá, y de repente, pues ya no es nada, sin sus manos. Es el momento en el que, de hecho, está muy buena la escena, porque abre los ojos, y lo primero que ve son sus manos, llenas de clavos. Exacto, y le reclama a su pareja, ¿no? ¿Qué me hicieron? Buenísima, buenísima. Yo disfruté mucho Doctor Strange, la neta. Sí, sí, yo también. Cañón, 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 tanto el actor, como el personaje, y todo el competo. Creo que además es la mejor escenificación de efectos especiales, del de por sí magistral universo cinematográfico de Marvel. O sea, los efectos son brutales, es una mezcla de Inception, con todas las películas de Marvel. Además, la escena que dice Diosito, ¿no? No existe sin el Doctor Strange, Claro. O sea, claro, abriendo los portales. Es que de hecho, él es el estratega. Y lo que dice, ¿no? Están todos, y le dice Wong, ¿querías alguien más? Yo, yo, yo me quedo con, con, particularmente con tres escenas, la primera es de Watchmen, al principio de la película está explicando, eh, Rorschach, el cómo ve a la sociedad. Y de hecho, es una frase que yo, yo uso mucho en mi vida personal. Donde dice, volteé a ver a toda la sociedad, en medio de su inmundicia, y me dijeron, ayúdame, y yo volteé desde arriba y les dije, no, 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 hasta me da así, se me encuerra el chingo, cabrón. Esa, en primera, por epicidad, definitivamente, la escena de Vengadores Unidos, no me gusta, al 100% endgame, la neta, ya cuando la analicé, cuando la vi por tercera o cuarta vez, porque la neta, la vi muchas, empiezas a pescar, una cantidad de deuses, máquina, brutal, agujeros de guión, un sin sabor increíble, pero esa escena, te das cuenta que sin, un mafioso chino, el Hanover, no hubiera trascendido nada. Sin una pinche rata, que active el portal, de Adman, güey, o sea, no mames, Vengadores Unidos, a la chilena, denle el Oscar a la rata, cabrón, páguenle 20 millones, al que hizo el CGI de la rata, güey, fue la que salvó al universo. Iba a llegar como Jack Jack, sí, 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 y para finalizar, una frase que me conmueve mucho, en Doctor Strange, cuando está muriendo Ancestral, se desdobla el doctor, para hablar con ella, está, hay una escena, en cámara hiper lenta, está el helicóptero, y cayendo un rayo, y Ancestral le dice, muy particularmente, he vivido, cinco eternidades, y mírame aquí, intentando estirar, este último instante, de mi vida, buenísimo, no mames, ahí fue, para mí, recopiló también, el significado, de toda esa película, puede ser el ser, más supremo y poderoso, y sin embargo, siempre te vas a intentar, aferrar esa delgada línea, esas escenas, para mí, son icónicas, en la cinematografía, por diferentes motivos, qué buena plática, hemos tenido el día de hoy, parroquianos, espero que se hayan quedado, hasta el final, porque sacamos, muchísimos, muchísimos temas, y referencias, déjenos en los comentarios, si ha sido de su agrado, faltó muchísimo, así es que seguramente, vamos a tener, segunda, tercera, y cuarta parte de esto, comentando desde, agujeros de guión, desde los mejores guiones, mejores escenas, mejores actores, de todo, muchas gracias, a nuestros invitados, muchas gracias Betito, muchas gracias por la invitación, gracias Juan de Dios, gracias a ustedes, mi contita, hoy, te la volaste, te la volaste, muchas gracias, muchas gracias a ti, de veras, muchas gracias, y muchas gracias a ti, carnal, gracias a ti, mi hermano, y a nuestros invitados, y a todos los que nos escuchan, muchas gracias, nos vemos aquí, la próxima semana, y recuerden, no se tomen la vida, con demasiada calma, así como ancestral, porque pasa, demasiado rápido, mejor vamos a tomarla, con muchísima, muchísima, desfachatez, hasta la próxima semana, y hasta luego, bravo, y hasta luego, y hasta luego, y hasta luego,